Hola, hoy les enseñaré a cómo quedarse afk sin que te saquen a los 20 minutos, primero se van a la play store y buscan a tuto clicker, instalen la app que instalaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estén en el juego que quieran estar afk, hagan clic en el más y denle al círculo que les aparece, llévenlo a chat y después denle al triángulo azul, y ya estarían afk infinitamente. Espero que les haya gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!